Entra, entra. ¿Puedes hacerte entre? Ya. Caen. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero salir! ¡Ah! ¡Los días debemos de dar calor! ¡Pues ahora te voy a dar el puño medio! ¡Puño medio no! ¡Ole, jamás! ¡Cáen! ¡Eh! 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 No se dan puñetazos ni patadas. ¡Eh! ¡Toma! ¡Me dio cojín daño! ¡Que no le des! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hombre, tío! ¡Es que no piensa en las cosas! ¡No, es que le haces daño! ¡Ten cuidado! ¡Eh! ¡Para ya! ¡Te he dicho que pararás! ¡Ayúdale a recoger su chupete! ¡Que lo ha perdido del puñetazo! ¿Ha caído por ahí abajo? A ver, búscalo. ¡Ha perdido de verdad! No, búscalo a los negros. Por cierto, lo he visto. ¡Está abajo de ahí! Ahora lo has visto, pero no lo has cogido. Porque no quería. A ver si lo encuentras tu, cariño. ¡Quiero agua! Y fuera a gritar el rijo. ¡Ah! ¡Vinormal!